Programado, íbamos a hablar sobre una persona que en su paso por la vida no dejó enseñanzas. Pero para hablar de Aro Aguilar, hay una persona aquí en los estudios que ha volcado sobre un libro la experiencia que marca el tener alguna imposibilidad, en este caso como tenía Aro. Estamos hablando con un querido amigo, Ricardo Añornal, aquí en los estudios de la radio, que ha venido a visitarnos muy gentil, bien temprano, dejó su trabajo particular para, le dice, mañana voy y vino. Ricardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día a toda la audiencia. Bien, baby, dando ya los últimos pasitos para el evento del sábado. Bueno, la presentación, un libro especial, ¿podés adelantarle algo a la audiencia? ¿Qué te llevó a esta inquietud? En principio, bueno, no soy escritor, pero sentí la necesidad de volcar, plasmar en un libro la vida de una persona que fue extraordinaria. Y a medida que fui ahondando en su vida, ahondando en los testimonios, en realizar el viaje a Buenos Aires, a Santa Rosa, buscando información, me lo fue haciendo al personaje mucho más grande. Estamos hablando de Alonso Aro Aguilar, que los distintos testimonios los... me dice que es maestro de la vida. Alonso Aro Aguilar era novidente, era uno de los ciegos de nuestra ciudad, era una persona hacedor de muchas cosas, entre ellos es el promotor de la Unión Pehuajense de Ciegos y Amplíopes, gestionó muchas jubilaciones, o sea, hizo un trabajo de gremial, si querés por llamarlo, con todos sus pares. Y en la vida personal formó una familia, tuvo dos niños, en el momento de su trágico accidente, sus niños eran muy chicos. Eran chicos, ¿eh? Eran chicos. Tenía seis años, ocho años era el mayor, Mauro, y Marinita tenía nada más que dos años. Dos años, muy joven. Y dejó, dejó un legado muy grande, una persona que estaba, trabajaba en la ONG de Pehuajó, trabajó en ese momento, se llamaba Huaca, generó asambleas nacionales de ciego, en su oportunidad del año 1978, se hizo en la escuela técnica, de ese momento. ¿Por qué él es muy joven, comienza con ese problema, no? No quiero adelantar mucho, porque está todo en el libro. Sí, no entiendo. O sea, el de Niño, ellos vivían en el campo, son de la zona de Esteban de Luca. Sí. Están nacidos en un puesto que es la estancia de la Liguria de Usares. En Usares, una muy pequeña localidad, en la cual una vez tengo una anécdota, fui circunstancialmente a mi negocio, y este tipo me miraba a la persona y me miraba. Y le dije, yo a usted lo conozco. Y le dije, yo nunca vine. Y le dije, a ver otro poquito. Y le dije, a usted lo conozco por la radio. Y le dije, bueno, un poquito entonces, con la biografía, armé toda la historia familiar, y la verdad que me entusiasmé, y estoy muy feliz, muy feliz, porque creo que pude plasmar la personalidad de Alo, su manera de ser, y a medida que fui ahondando los testimonios, también te recuerdo que yo soy familiar. Con el estilo, pero entre qué vínculo. Yo soy sobrino. Sobrino. Yo pasé muchos, en mi infancia pasé muchos momentos muy, muy, muy gratos con él, y yo conocía toda su vida, conocía sus experiencias, sus anécdotas, pero a medida que fui ahondando en los testimonios, me fueron agrandando el personaje. Quizás esa anécdota pequeña que yo la conocía, el personaje me la fue contando en primera persona, y esa anécdota realmente eran hechos formidables. Alo tenía una manera de ser muy particular, muy bajo perfil, él andaba con su bastón, de pronto ni siquiera los familiares sabíamos en todo lo que él andaba. Y ahora veo que era impresionante la actividad que tenía, y era impresionante lo que su cerebro almacenaba. Estamos hablando de la época que la tecnología recién empezaba, o sea, sin celular, quien lo recuerda, andaba con su bastón y una máquina Olivetti. Y él escribía en braille para sus ciegos, para sus pares, pero a máquina de escribir para el resto, para nosotros. Hoy en día, si lo tuviéramos con la tecnología, con un celular, con una computadora, son impresionantes. Yo con este andar, con este buscando, terminé en Buenos Aires, en el Ministerio del Trabajo de la Nación, está de casa de gobierno, Leandro Argelén, 628, porque me contacto con un señor que es abogado, Roberto Ramos, cuando le digo en qué andaba, me dice, vengase ya, lo espero. Roberto Ramos es ciego, y es el abogado del área de discapacidad del Ministerio del Trabajo de la Nación. Entonces, fui, estuvimos como una hora y media, porque él estuvo en esa asamblea del año 78, que dibujó que él era muy joven, y empezó a contar las anécdotas, y lo que era, lo que habían pasado, lo que habían vivido. Te juro que estuve como una hora y media, y yo lo miraba, digo, ¿cómo puede ser que una persona que no tenía un solo papel en el escritorio sea el abogado del área de discapacidad? Y vos mirabas alrededor como 40 empleados con computadoras que van, que vienen, que se anuncian, y son impresionantes. Pero bueno, la persona que tiene una condición distinta desarrolla los otros sentidos. Es el técnico de decir, precisamente. Nosotros tenemos la facilidad de ver, entonces no esforzamos que haya la verdad en frente. Yo recuerdo a Cieguito de Antón, también, que se desplazaba por las calles de la ciudad como un vidente. Sí, yo tengo la definición. Yo creo que son, el disminuido visual o el ciego, la persona más valiente que existe. Porque te va al frente, perdón, te va al frente, te desafía permanentemente los límites, sus límites, y te desafía vos permanentemente. Te obliga a que vayas al frente. Por eso, Al lo renegaba mucho, peleaba mucho, y todo lo que tenemos, hay una discapacidad en casa, peleamos por el tránsito, peleamos por la rama, y peleamos por ejemplo, una rama para un ciego es terrible. Sí, pero uno está de maquinación y los cálculos. Un ciego en esta historia me dice, empecé a usar gorra. Le digo, ¿por qué? Porque no detecto que hay arriba de un metro y medio. Dice, yo me choco una rampla, me choco un toldo. Entonces, con la gorra ya detecta algo. ¿Qué pasa? Con el bastón y los pies abajo detectan, más o menos la van peleando, pero arriba no. Entonces, pequeñas cosas, como una rama, un toldo, una ventana. Y el desarrollo después que tienen de la parte de audífono, por ejemplo, de oír, yo en paso, hay un muchacho que en este momento no recuerdo. Rubén Cavistain. Sí. Y yo un día, él pasaba y no me di cuenta. Rubén va a estar con el órgano, el sábado. Y yo estaba hablando. Y dijo, ¿Dónde estás? Me localizó a través de la voz. Cavistain que quedó en posibilitado de la vista con un accidente. Dos accidentes. Dos accidentes. La historia de Rubén es muy particular. ¿Viste? Y en cierta manera es muy triste. Tuvo dos accidentes. Con sifones. Con sifones. Con sifones. Pero sí, fue una cosa. Y bueno, hace mucho, que no lo veo sinceramente, hace mucho. Pero ese día me sorprendió de tal manera, dice, ¡Vavi! Me salió de adentro. Y bueno, desarrollan, que yo lo que digo es que es el disco rígido de su computadora. Lo desarrollan y lo llevan a impresionante. Bueno, un poco todo eso era algo, un tipo de muy bajo perfil, un tipo que se reunía con un intendente, todo con bajo perfil. De hecho, el día del accidente, que fue alrededor de las nueve y diez de la mañana, de plena inundación, una mañana horrible, él hacía media hora que había estado reunido en la intendencia con el intendente Julio Rodríguez. Ya siete y media de la mañana de ese lunes, 17 de marzo en 1986, había estado informando todo lo que había traído la plata, que era la personera jurídica de la Unión Pivoja en el Cielo, había traído jubilaciones, etcétera, etcétera. O sea, que era, y ya iba con sus mandados para su casa, para su familia. Bueno, entonces me animé todos los que nuestros familiares, ya están, mis tíos, todos ya están superando 80 años, entonces dije, es el momento de plasmarlo. Y también, ¿el apellido de la señora era? Estaroni. 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 De los estaroni que tuvieron, ella, estoy ampliando, tuvieron hornos de ladrillo. Exacto. Yo te hablo de que vos no eras nacido prácticamente y yo a los estaroni ya a través de esa parte comercial o vida particular los conocí. Si vos le preguntás a Julio Nubile, que era su cuñado. Julio Nubile, querido Julio. Dice Julio, viste con ella manera de hablar de mi hijo. vos ya ve, ¿no? Ricardito dice, el halo era un tanque de guerra. Son todas definiciones que me fueron apareciendo y escuché a Julio y le digo, era un tanque de guerra. Ricardito dice, halo era un tanque de guerra. Y bueno, por ejemplo, a los le revolucionó a la familia de Estaroni porque Nilda es su esposa. Que también tiene serio problema de... Claro, tiene una... Esa es ambrió. Entonces, Nilda de pronto tocaba el piano, tejía y cuando aterriza a los, ya la comienza a sacar a la calle y ya comienzan a nacer todo y ahí después se terminan enamorando y formando una bellísima familia. Que todo el mundo decía, ay, van a tener hijos, ¿cómo van a ser? Y sin problema. Ah, impresionante. Sí.